Luego de la jugada dividida entre Diego Rigonato y Luis Romo, durante el partido de ida de los cuartos de final, el mediocampista celeste podría ser inhabilitado para la segunda ronda, luego de la protesta que Toluca analiza ingresar por la fractura de la nariz del brasileño. El estratega Hernán Cristante dio certeza sobre las molestias y lesiones de sus jugadores, pues además del brasileño, Michel Estrada y Kevin Castañeda también fueron reemplazados por diferentes dolencias físicas. Sin embargo, de acuerdo a la información con TUDN, el conjunto Escarlata estaría analizando ingresar una protesta por la lesión que sufrió Rigonato, por lo que Luis Romo podría ser inhabilitado para disputar la vuelta el próximo sábado en el Estadio Azteca. El impacto entre Romo y Rigonato provocó que el lateral izquierdo sufriera una hemorragia en la nariz, por lo que en la noche del miércoles inmediatamente tuvo que dejar la cancha del Nemesio X para ser llevado a un hospital para realizar una evaluación a fondo y el diagnóstico arrojó la fractura. De este modo, Toluca sufrió su primera baja para el partido del sábado ante la máquina, donde buscarán sellar su pase a las semifinales de Guardianes 2021 y a través de sus redes sociales, Diego Rigonato compartió una fotografía posterior a su cirugía. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.